Tenemos muy buenas noticias, el programa Emprender, que es un programa que tiene por objeto la capacitación de los distintos rionegrinos y rionegrinas, que ha sido un programa que ha sido muy exitoso y en el que próximamente estamos iniciando, después de haber recibido la totalidad de las propuestas, apunta a que nosotros podamos capacitarnos con la posibilidad de no solamente tener un trabajo en relación de dependencia, sino de autogestión, por eso en este programa lo que nosotros tenemos como una proyección es poderlo atar a otros programas que tengan que ver con los microemprendimientos. Tuvimos que hacer un trabajo articulado con los distintos municipios y las distintas organizaciones sociales, por eso digo que se ha hecho un relevamiento de las necesidades, de las inquietudes y lo que se necesita atado siempre a lo que es el desarrollo local de cada comunidad, de cada sector de nuestra extendida provincia. En los próximos días, seguramente con inicio formal, en los primeros días de junio, ya vamos a estar comunicando dónde se van a realizar los distintos talleres, cuáles son los talleres que finalmente se van a dictar y la comunicación es para todos los habitantes, para todos los ciudadanos que estén atentos porque justamente de esa manera se van a poder inscribir y por supuesto van a poder realizar las distintas capacitaciones.